¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Soy Mario Quintero de los Tucanas de Tijuana. Un saludo muy especial a través de En La Jugada. ¡Échale, primo! Desde mi copa Canelo Álvarez, que estuvimos por ahí la oportunidad de estar con él anoche, en su cumpleaños de él y de su esposa, celebrando con ellos y complaciéndolos con nuestra música. Somos amigos del Canelo de hace muchos años, llevamos una relación de amistad, de amigos, y siempre hay una gran admiración y un gran respeto por su carrera. Y amigos de su equipo, de su familia. Y pues directamente mi copa Canelo me marcó, dijo, oiga, ¿qué va a ser el 2 de julio? Avísenme si tiene chance para que nos acompañe. Y pues de volada, checamos la agenda, le dije, démosle chance de checar la agenda con el manager. Y no habíamos agarrado nada por esta fecha. Y le dije, ¿sabe qué? Está complicado porque tenemos que trabajar en California el día siguiente, pero de cualquier manera nos arreglamos. Y ahí estuvimos anoche, llegamos en la mañana y directos para acá. Un evento, una fiesta muy bonita, una familia que apreciamos mucho y nos divertimos a lo grande. Y a los bancarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la mío! ¡A la vos! ¡A la sí, vos, vos, vos! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Ra, ra, ra! Contento, contentos, muy agradecidos con Dios que nos permite estar aquí. Y especialmente con la gente, la verdad que se animó, se animó a venir, se animó a acompañarnos. Y los que nos animaron, pues está bien también. Es importante cuidarse y esperemos que pronto, pues ya se sientan seguros y que nos acompañen. Pero de verdad, un evento increíble. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Sí, bendito Dios, ya por ahí hay una fecha próxima para Tijuana. Creo que es en septiembre, estaremos en Mexicali el 3, posiblemente el 4 en Tijuana. Y pues felices también de regresar a nuestra ciudad que nos vio nacer. Y con esa gente que siempre nos tuvo fe. Y pues un saludo muy especial allá arriba a nuestra querida Tijuana. Vamos a hacer una colaboración de mis tres animales, aduerto con la original Banda Limón. Se lo recomendamos, quedó muy padre, quedó muy bonito. Ahí, búsquelo por ahí en las plataformas para que lo escuche y nos dé su punto de vista. Mis tres animales, aduerto con la original Banda Limón. Y por ahí vienen más sorpresas más delante. Y pues siguiendo y recomendando nuestra música. A ustedes, muchas bendiciones a ustedes.